Y bueno, lo que vamos a revisar son estos temas. Me voy a hacer un poco de conceptos, la parte más pausada del tema. Luego vamos a hablar un poco de los componentes de marketing online, de la presencia que hay que tener. El marketing en buscadores, que yo creo que es la base de un buen marketing online. Algo de social media, ahora que andan de moda las redes sociales, también es importante revisar el tema. Luego lo que es la publicidad online, que básicamente es la herencia de la publicidad de toda la vida. Es el branding en sí mismo, es el trabajo de marca de una empresa. Y email marketing, que es una de las más antiguas formas de hacer marketing online y que no debe ser dejada de lado porque sigue siendo una de las actividades principales de todos los que trabajan, de todas las personas que quieren comunicarse a través de internet. Y, bueno, finalmente vamos a cerrar con unas conclusiones y pasar a la parte de preguntas y respuestas. ¿Está bien? Entonces, bueno, algunos conceptos básicos y business, nada más como para ponernos en contexto, es toda la parte que gestiona los procesos operativos de un negocio. Tiene que ver con la infraestructura digital, tiene que ver con los servidores, tiene que ver con los componentes, no solamente de la cadena de valor, la parte logística, la parte de operaciones, la parte de marketing, la parte de adquisiciones, la parte de servicio al cliente, las plataformas que necesitas para poder atender en línea a toda la gente que interactúa con el negocio. De eso se encarga el tema de e-business. Es un tema bastante amplio, es amplio en sí mismo. Y normalmente no conozco una empresa que desarrolle negocios sobre e-business. Es un concepto amplio. En esta gama de la cadena de valor, de pronto entran empresas que se dedican a hacer logística, empresas que se dedican a hacer marketing online, empresas que te ayudan con el tema de servicio al cliente a través de redes sociales, etc. Marketing online ya viene un poco más enfocado, el e-marketing, perdón, marketing online, marketing por internet, marketing para negocios electrónicos, tiene distintos nombres, ¿no? Y lo que hace es usar las tecnologías digitales para contribuir en el marketing, en todas las actividades de marketing que tenga que hacer una empresa. Actividades de marketing son muchas las que tiene que hacer una empresa, ¿no? ¿Cuál es la que se les ocurre de pronto que es la primera actividad de marketing que una empresa debería desarrollar? ¿Se les viene algo? Una actividad de marketing básica, que creo que toda empresa debería empezar. A trabajar. Normalmente cuando hablamos de marketing, hablamos de publicidad, ¿verdad? Pero el marketing también abarca el tema de investigación de mercado, por ejemplo. Y hay herramientas de investigación de mercado con las cuales te puede ayudar, se te puede dar soporte a través de internet, ¿no? Hay unas herramientas ahí bastante sencillas de trabajar. Ojalá que podamos conectarnos para mostrarles rápidamente cómo es que uno puede comenzar a enterarse de las cosas que están pasando en el mundo, del interés que hay todos los días y a través del tiempo. Finalmente viene el enfoque e-commerce, que se refiere a básicamente la venta en línea, ¿sí? Ahora, que tengas la posibilidad de hacer una venta en línea, o sea, que puedas tener un medio de pago asociado a tu página web, ¿no? A tu sitio web. No es todo, ¿no? Sabes que igual, si estás vendiendo productos o servicios, productos básicamente, tienes que entregarlos. Y eso quiere decir que tienes que tener montada una plataforma logística, ¿sí? Algún socio estratégico para manejar la parte logística. Si estás vendiendo en línea, quiere decir que estás 24 por 7, estás todos los días, ¿sí? En cualquier momento entra un usuario a tu página y dice, me gusta ese artículo, quiero saber más, quiero más detalle técnico. Quiero llamar. Y quiero llamar o quiero chatear contigo, porque tú lo estás vendiendo. Y a veces nos olvidamos de esa parte, ¿no? No solamente es tener el medio de pago, es tener el medio de pago, tener montada la operación logística con algún socio que trabaje 24 por 7, igual que el producto en línea, y también es tener canales de servicio al cliente que puedan atender a la gente, en el momento que la gente lo necesite. Si tú estás vendiendo para China, normalmente es al revés, ¿no? Pero si tú estás vendiendo para un país asiático, está claro que en la noche van a querer comunicarse contigo, ¿sí? En la madrugada. Habrá que pensar cómo abres un canal para poderte comunicar con ellos en línea, ¿no? Entonces, digamos, para resumir lo que acabo de decir, tenemos un concepto que abarca muchas cosas, que es el e-business, otro que está más enfocado en lo que es el mismo marketing y ventas, y el e-commerce que es ventas, ¿no? Y sin embargo, tiene mucha relación con el e-business, porque, como les mencionaba, no solamente es tener la tienda que te puede vender y es capaz de vender en línea, sino que también tienes que meter los conceptos de servicio al cliente y logística. Muy presente en todo momento. ¿Estamos? Bueno, algunos datos, ¿no? En el mundo, como ven, a nivel mundial hay más de 2.000 millones de usuarios en Internet, o sea, más usuarios en Internet que ciudadanos chinos, ¿no? En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, tenemos, estamos hablando de 254 millones, con una prestación del 42.9%. No, no está mal, ¿no? O sea, andamos bien. Pero, nada más comparémonos con Norteamérica, ¿no? Norteamérica tiene 78.60%. Europa está en 63.20%. Asia 27.50%. Y al ver este cuadro, ¿qué les provoca? Aparte un bostezo por ahí, ¿no? Miren, ustedes que ven para afuera, que están mirando mercados, están mirando oportunidades, yo creo que coincidirán conmigo algunos que acá hay un mercado interesante, ¿no? Porque hay gente que está en Internet conectada y en una gran cantidad. Acá también hay un mercado interesante, ¿no? Y hay otros que se parecen al nuestro, por ejemplo, a Medio Oriente, con nosotros, estamos por ahí, y ni qué sitio se han ido a Australia, ¿no? Entonces, hay sitios donde el Internet está pasando la barra del 50%. Quiere decir que la penetración es mayor a la mitad de su población. Bueno, es simplemente para revisarlo y ver, ¿no? Compararnos contra lo que es el promedio mundial. ¿Dónde estamos? Nosotros estamos acá. Sobre el promedio mundial, ¿no? O sea, solamente están bajo el promedio mundial Asia, una parte de Asia y África. ¿Sí? Ahora, solo como dato le agregué esta, pero para que tomen conciencia un poco de las costumbres que tenemos los peruanos, ¿no? Bueno, para matizar la presentación, en realidad. Hay una empresa que se llama Comscore, ya está en Perú, vende un servicio de paneles, o sea, no paneles publicitarios, sino un servicio de estadísticas basada en paneles. O sea, mejor dicho, estadísticas a todo momento, todos los días, ¿no? Encuestas vivas. Quiere decir que hay máquinas que tienen instalado un programita que está, digamos, rastreando lo que algunos usuarios que han permitido instalarse el programa, registren lo que ellos están haciendo. Entonces, Comscore tiene más o menos 5.000 o 6.000 de estas máquinas instaladas a nivel Perú, pero con, digamos, con metodología estadística, ¿no? No es que cualquiera se lo instala, sino que ha buscado un grupo representativo de cada segmento de la población de Perú, con lo cual puede decirte más o menos cuáles son las costumbres que tiene la gente en Perú. Y, bueno, y Comscore trabaja a nivel mundial. Comscore no es una empresa de Perú, es una empresa americana que tiene presencia en Europa, en Asia, en Latinoamérica, y en todos lados donde ustedes vayan a ver. Entonces, por eso es que, si ven, hay dos barras, ¿no? La azul y la celeste. La celeste es global. Cuando habla de global es que es a nivel mundial. ¿Sí? Y dice que a nivel mundial la gente navega en 90%. 90% de la gente que entra a Internet navega. ¿Sí? Navega y busca. ¿Sí? Busca. Buscar, ¿no? Ustedes todos los días buscan también. ¿Sí? Entran a Internet y lo primero que hacen de repente es entrar a... ¿Sí, no? Y a Google, sí. Algunos entrarán a Bing también, ¿verdad? Como está en vivo, es obviamente alguien de Microsoft y me está mirando, de repente me va a querer mucho si digo que solamente existe Google, ¿no? También existe Bing, también existe Yahoo, también hay Ask.com. Y este aspecto dice que nosotros, los peruanos, somos los que navegamos más, ¿no? Navegamos más que el promedio mundial. Navegamos y buscamos más. Y en realidad, dato a marzo, es que el 96% de los peruanos buscan. Entran a Google, además. No buscan, entran a Google. ¿Sí? Y no solamente nosotros, ¿no? También a nivel mundial, el 84% de los que están en Internet entran a una red social. Que no necesariamente es Facebook, ¿no? Aunque sabemos que es el papá ahorita, no es el único Facebook, ¿no? En Brasil, hasta nacen mucho, Orkut era la red social. En China, ¿tienen algún amigo de un chifa, pero que sea chino de origen? Bueno, ¿no? Fíjense, en su iPhone seguramente tiene una cosa que se llama QQ. O sea, una Q, una Q. ¿Sí? Esa es la red social de los chinos. Y es bastante grande, ¿no? Porque, como se imaginarán, hay muchos chinos. Entonces, es una red social grande. ¿Sí? En Europa del Este hay una que se llama BK.com. Están los ucranianos, los rusos, alguna gente de República Checa, ¿no? Entonces, esa gente de ese sector anda ahí, por ejemplo. Entonces, redes sociales, a nivel mundial, 84% de la gente que entra a Internet. Es bastante, también. Pero en Perú también somos exagerados hasta para esto, ¿no? En Perú es 96%. 96% es alto. Es bastante alto. ¿Sí? En comparación, la distancia que hay entre lo que es mundialmente y lo que es a nivel Perú es fuerte, ¿no? Y luego vienen otras cosas. Nos encanta ver noticias, ¿no? Entramos al aspecto de noticias más que en otros lados de la región. Vemos directorios todavía acá, más que en otros lados de la región. ¿Sí? Vemos más blogs. O sea, en nuestra búsqueda diaria, cuando vamos a buscar algo de información, porque nos encanta ver información, sobre todo el tema educativo, o sea, nos encanta capacitar nosotros mismos o leer datos de interés, mucha información está metida en blogs. y nos metemos a blogs a ver información, ¿no? Y así, ¿no? Hay una serie de actividades que, la verdad es que llama la atención verlas en Perú, que son más elevadas que en el resto de la gente a nivel mundial. De todas maneras, regresemos ahora sí a lo que es marketing online, pensando un poco más en el mercado general. Bueno, la ventaja que tiene internet, ya ustedes la conocen la mayoría, son 24 horas, 365 días al año. Si es que el servidor no se cae, ¿no? Claro, a veces se caen. Pero no te preocupes, la gente TI normalmente lo levanta rápido sin que te des cuenta. Pero lo cierto es que no siempre están 100% todo el año los servidores en línea, ¿no? A veces se caen un ratito. Tienes alcance global. Y ese global debería estar en un poco, y no tiene fronteras, entre comillas, ¿no? Porque el contenido que tiene un sitio web está normalmente en un idioma, ¿no? Digo, ¿cuántos de ustedes tienen una web preparada para dos o tres idiomas? Claro, hay que pensar en a qué mercado estás atacando y qué lenguajes vas a hablar, porque tendrías que estar hablando en el mismo lenguaje de tu público objetivo, ¿no? Lo otro cierto es que no requiere grandes inversiones, ¿no? No necesitas montarte una oficina en Colombia o en Estados Unidos para poder tener alguna presencia en ese mercado. Desde tu sitio, desde tu escritorio, bajo diversas modalidades de tener un sitio web, puedes empezar a tener algún diálogo, alguna conversación, alguna interacción con usuarios que están parados en otro lado del mundo. Y esa es, digamos, una de las partes ventajosas que tiene estar en Internet, ¿no? También se puede atender todo en un solo lugar, en tu escritorio, o si quieres, también te vas a un celular como este y comienzas a atender los correos electrónicos, entras a la página, dialogas con la gente por Facebook, ¿sí? O por Twitter. Entonces, tienes, digamos, variedad para atacar. Varios frentes que ver. Y finalmente, hay diversas herramientas de interacción. Hay varias, ¿sí? Ojalá que podamos ver alguna en... Y no sé el tiempo. Bueno, para decir que podemos aprovecharlo, es que primero que nada tendrías que tener un sitio web bien diseñado, ¿no? Ahora, a veces, ese bien diseñado es bastante relativo y la verdad es que ahora que estoy vendiendo webs, me doy cuenta que, por lo menos, el mercado peruano es bastante particular, ¿sí? Como muchas cosas, ¿no? Un sitio web bien diseñado no es como te gusta a ti como empresario, ¿sí? Es como se presenta mejor ante ese usuario que tú estás buscando. Cuando el usuario está buscando, hay dos o tres cosas que, de todas maneras, son comunes. La primera es que no quiere perder tiempo. Y por eso va full, va rápido. Por eso entró a Internet, ¿no? Por eso es que elige Internet, para buscar. Además de saber que hay un montón de información, quiere llegar rápido la información. Y llegar rápido significa no esperarte más de cuatro o cinco segundos en cada una de las páginas que te pone. Entonces, la otra costumbre que tiene la gente que entra a Internet es que escanea. La gente no lee toda la información que tú le pones ahí. Básicamente va a escanear y va a quedarse en las imágenes que más le interesan. Imágenes de personas, por ejemplo. Imágenes, fotos, está bien. Pero si tú quieres enganchar a alguien en Internet, una buena foto es una foto que tiene una persona. Esa es una buena forma de enganchar a la gente. Lo otro es tener buenos títulos. Y grandes, ¿no? Grandes que se vean. Es casi trazarle la ruta al usuario y decirle, lee esto. Esto no se te tiene que ir. Y finalmente dentro del contenido tendrán que haber algunas palabras fuerza que refuercen eso que tú le estás queriendo vender. De repente, no decir las 50 mil características que puede tener un producto. De pronto te enfocas en dos o tres que crees que son las que tienen más ventaja que pueden enganchar mejor con ese usuario. Que está al otro lado del mundo, otra vez te digo, ¿no? O también puede ser tu vecino, pero está. Acá, en otro lado, que no está frente a ti. En ese momento tú no tienes la posibilidad de impulsar. Tu impulso total está presentado en una pantalla. En una pantalla, además, que no es de este tamaño. No estás en un supermercado, ¿no? Estás acá. Y acá hay que presentar la información, hay que diseñarla bien. Entonces, diseñar bien no es que se mueva, que dé vuelta, que salga una nave de Star Wars, ¿sí? O que aparezca un marciano en la pantalla. O que se dé mil vueltas la pantalla. Eso no es un buen diseño. Un buen diseño tiene que ser simple, minimalista y bien enfocado en cuáles son los objetivos del usuario. Más que lo que tú creas que puede ser bueno. Luego, promoción constante del sitio web. O sea, en Internet, como ustedes sabrán, todos los días se montan nuevas empresas, ¿no? O sea, todos los días. Ahorita mismo que estamos hablando acá un rato, hay gente que está inscribiendo su página web, está levantando su página web. O otros canales, digamos. Está cargando un video en YouTube promocional de su empresa. Está soltando algo de publicidad sobre redes sociales, sobre Facebook mismo, que acá en Perú tiene casi el 98% de penetración de usuarios en línea. Entonces, la gente se está moviendo. No está estática. Hoy día es una foto, mañana es diferente. Si tú no estás en la pelea constante en Internet, entonces muy probablemente vas a perder muchas oportunidades. Entonces, esto es, métete y estate constantemente peleando y metiéndote y tratando de posicionarte en algún lugar. No es una cuestión de, ya tengo mi Internet, mejor dicho, ya tengo mi web sobre Internet y listo. No es así. Hay que trabajar bastante en el tema de Internet. Y ese es el tema, ¿no? Que hay que dedicarle un poco el tiempo. Cosa que ahí es donde entran un poco algunas preguntas de la gente, ¿no? ¿Me dedico a Internet o me dedico a mi negocio? No, dedícate a tu negocio y plantea plasmar lo que tú estás moviendo en tu negocio en Internet. Ahora, lo hago yo mismo, te estás dedicándole tiempo, ¿no? Tiempo que podrías dedicarle a tu negocio a Internet. También tiene familia, ¿no? O sea, no es que yo voy a estar mi negocio a Internet y me olvido de todo lo demás. Bueno. Bueno, hay que ver bien cuál es la estrategia que uno tiene para tratar de salir a Internet sin salir lastimado, ¿sí? La verdad es que es más fácil lo que parece. Otro tema, ¿no? Una buena idea, que se me ocurre ahorita, es interactuar frecuentemente con el público a través de sitios de prensa online, quiere decir que tú puedas tener la posibilidad de que la gente pueda poner comentarios, ¿sí? De que le abras el canal de Facebook y a través de ese canal interactúes. Antes, cuando no había lo que le llaman la web 2.0, o sea, que están blogs o Facebook o Twitter, no había la posibilidad de que la gente se entere qué tan bien tratabas a la gente o qué tan mal le está tratando la gente. Más allá de saber que hay clientes que se van a quejar, porque eso va a pasar de todas maneras, no todo el mundo se va a ir contento, es que es bueno saber que existe la oportunidad de poder mostrarte y poder dialogar con la gente y mostrar esa información también. La interacción es buena. Y yo siempre pongo el ejemplo del chifa, ¿no? A mí me gusta el chifa, por eso digo agarro a otro chifa. Tú estás en una esquina y ves un chifa lleno y un chifa vacío. No conoces, pero uno está lleno y otro está vacío. ¿A cuál te metes? Claro, porque el que está lleno te da referencia, por lo menos, de que ahí puede haber buena comida, por algo está la gente ahí. Si hay diálogos en un sitio web o en un Facebook que está relacionado a un sitio web y uno que no tiene nada, otra vez les lanzo la pregunta, ¿en cuál vas a lanzarte un poco más? Quizás a aquel que por lo menos tienes alguna referencia, aquel que tiene un diálogo, un ida y vuelta, un buen mensaje. Además, aquel que no está estático. También es bueno crear aplicaciones en línea. No solamente es presentar tus productos. Muchas empresas han logrado tener un buen posicionamiento en Internet ayudando a la gente. Así, de buena gente. O sea, poniendo una aplicación que sea útil para todo el mundo y de pronto, oh, aparecen los blogueros y te comienzan a decir, oye, mira, este sitio tiene tal cosa. O aparece la gente en redes sociales y dice, oye, qué bacán, este sitio, mira lo que han puesto. Esto te sirve para tal cosa. Y eso genera de alguna forma algún foco también de interés en tu negocio. Fuera de que lo estés haciendo bien, muy bien el negocio en sí mismo, o no, estás de todas maneras atrayendo atención. Cosa que cuesta en Internet, porque como les mencionaba hace un momento, cada vez hay más. Hoy día hay 800 mil, mañana hay 800 mil, dos. Y la otra semana 800 mil, diez. Y así. Hay herramientas que también te pueden ayudar. El email. El email es una herramienta común, ¿verdad? Hay alguno que por ahí ha usado FTP también, que es para transferir grandes cantidades de información. Aunque ahora se está reemplazando un poco por otros Vox, ¿no? Sugar Sync y esas herramientas que permiten compartir grandes cantidades de datos en línea. Es como tener un disco duro en línea. Ahí. Y bueno, la solución de Vox por IP, digamos, lo más cercano a esto puede ser Skype. ¿Skype? ¿Han usado Skype? ¿Tienen Skype? Sí tienen Skype, ¿no? Es requisito para meterse a este mundo de negocios en línea. Tener medios de comunicación. Uno de los que más se usa es Skype. Y es un medio además ideal, sin distracciones. Porque no va a faltar alguien que diga, no, pero en mi Facebook también puedo chatear, ya está bien, pero en el Facebook tú no entras para chatear de negocios. Con tus amigos, sí. En el Skype entras en un ambiente donde más pueden entrar a varias personas que ni siquiera tienen que ser tus amigos y ver las fotos de tu familia para poder conectarte con ellos e interactuar. Y bueno, muy importante es que Internet también lo puedes aprovechar para ayudar a los otros medios, ¿no? Normalmente ahora ven campañas que van conjuntas, ¿no? Planteo algo en televisión y la sigo en Internet. Deben haber visto algunas de estas cosas, ¿no? Que aparece de pronto el comercial, TNT, por ejemplo, pasa en la vida real, pasa en la película, y al final dice, síguenos en Facebook, síguenos en Twitter. Y te dice, métete al canal, amo el cine. Y así, o sea, este... Varias empresas plantean hacer actividades y las terminan apoyando a través de recursos en línea. Es un poco la idea. No gastarse la plata que tienes que gastarte en hacer una publicidad en televisión que cuesta. 30 mil dólares la producción, inversión para meterse a hacer una tanda memorable, 100 mil dólares, ¿no? Esas cosas que hace la gente, y bueno, ¿y cómo? Y una vez, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Lo que tiene de bueno Internet es que te ayuda a darle más vida a esa inversión que tuviste porque te sigue una cola, ¿no? La gente se queda en la cabeza con algunas ideas y Internet la puedes aseguir y la puedes aprovechar mejor. Entonces, Internet para la Pima Exportadora. Bueno, algunos focos, ¿no? Es un punto de encuentro con los usuarios o posibles clientes de cualquier lugar del mundo. Estamos hablando de temas de globalización. Siempre y cuando tengas... Tengas siempre presente el tema del idioma, ¿no? Hay que tener el idioma claro. El problema que puedes tener es que te copian productos. Te copian los productos. Hay países que copian muy bien productos. El tema de desconfianza para comprar es un tema también que te juegan en contra. Y los idiomas, ¿no? Los idiomas, imagínense, si acá en Latinoamérica, para entendernos bien con gente de otro lado, a veces no entendemos la jerga. Imagínense hablar el inglés de las diferentes partes de Estados Unidos, nada más. En cada sitio también tiene sus propias palabras. Por eso es que es un punto así medio en amarillo, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado, pero no es una barrera. Bueno, las dos cosas que más le tiene una pyme emprendedora, sobre todo, a Internet, es que le copien sus productos y la desconfianza que puede generar el hecho de no saber realmente quién eres, ¿no? Al otro lado. Entonces, ¿cómo superamos esos temas? Lo de la copia de productos, ¿ustedes creen que se puede superar? La verdad que no sé. Hay un chico que se llama Pau García Milá. ¿Sí? Hace poco estuvo exponiendo en estos foros mundiales, ¿no? Junto a gente como Philly Cotter, ¿no? Como a Michael Porter, ¿no? Es un chico que es emprendedor, sacó un software que se llama IAOS. ¿Sí? IAOS. Y que él dice que... Qué bueno que te copien. Él dice que bueno que te copien. Pues él dice... No sé, yo solamente se los pongo en mesa, ¿sí? A ustedes decían si es bueno o no. Él dice... Si yo estoy solo peleándome una guerra, es probable que la gente comience a desconfiar de mí. Pero si hay 50 o 100 que están tratando de hacer lo mismo, entonces de pronto ya ese tipo de solución que yo quería ofrecer, que estaba solo, ya comienza a aparecer algo interesante. ¿Cuál es lo que tendrías que hacer? Demostrarle a todo el mundo que tú eres el mejor haciendo esto, que tú eres el original, que tú eres el primero. Pero qué bueno que te copien, dice, ¿no? Eso quiere decir que lo que estás haciendo es digno de copiarse. Bueno, te lo dejo ahí, ¿no? Es una idea que la acabo de escuchar no hace mucho y por eso la comparto. Y el tema de desconfianza en Internet es un temón. No se puede quitar la desconfianza de alguien que va a comprar en línea que por primera vez escuchó tu nombre, ¿no? Es difícil. ¿Existen elementos para generar confianza? Yo creo que sí, pero igual, si la gente te pone pero, te va a decir, no, pero, y, pero, y, pero. Pero un gran elemento que te ayuda a generar de alguna forma confianza es lo que hace un rato les mencioné, los diálogos, las sillas y vueltas. La gente sabe, ¿no? La gente se da cuenta de las cosas. La gente se va a dar cuenta de que el diálogo siempre es con la misma persona. Si es que en Facebook se te ocurre dialogar siempre con alguien, ¿no? Aunque la verdad es que normalmente sí son normalmente los mismos. Sin embargo, si hay variedad, si ven que los casos son distintos, si ven que de verdad existe un diálogo real, la gente se da cuenta y dice, ah, bueno, sí, parece que sí, este tiene algo de verdad que mostrar. El problema está en cuando no muestras nada. Yo vendo computadoras. ¿Quién eres? Miguel Salazar. ¿Y quién eres? No, porque yo le he vendido a él. ¿Y? ¿No? El otro lado, cuando yo quiera vender en línea, la gente así de fácil no se va a entregar tu tarjeta, ¿no? Y te va a decir, sí, ya, te compro. No es tan fácil. Pero, a ver, marketing online, ¿sí? Vamos a enfocarnos un poquito en las acciones de marketing online, las cosas que normalmente uno podría sacarle provecho a internet desde el punto de vista de marketing directamente. La que ya conocemos siempre es esta, ¿no? Promover los productos y servicios que tengas. Claro, no todo el mundo hace comercio electrónico porque no todo el mundo vende en línea. Hay gente que no vende en línea. Hay gente que solamente tiene que presentar sus servicios, ¿no? Y mi servicio, mi consultoría, no te la voy a cobrar por tarifas, ¿no? Aunque he visto unas soluciones mea raras, ¿no? Que por horas lo cobran, pero bueno. Igual, una consultoría, tú no sabes nada del cliente, no puedes decir, me voy a dedicar tres horas a ti, te cobro 80 dólares la hora. No sabes, pues, cuánto te va a demorar. ¿Sí? Tienes que hacer un primer diagnóstico, acercarte, conversar, hablar, ahí sí es tirar la mano. Si estás lejos, un tema de videoconferencia se ayuda mucho, el hecho de verse las caras. Ayuda más que una llamada telefónica, ayuda más. Y esto, ¿con qué objetivo? Básicamente, las empresas se arman basadas en sus productos, ¿verdad? O sea, yo primero meto mis productos, demuestro que tengo una marca que defender y a partir de ahí podré trabajar la marca. No es al revés, ¿no? No todo el mundo nació siendo Coca-Cola. Coca-Cola es Coca-Cola y te dice yo, ahora saqué este producto y mira, cómpralo. Y está bien, pero está avalado por una marca que tiene años, ¿no? Años de trayectoria, además con un mensaje muy claro, siempre con un concepto muy claro, ¿no? En estos días es felicidad. ¿Cómo promover tus productos y servicios? Incrementando tu presencia de marca. Esa es la pregunta que me haría. Claro, es así. Primero producto o servicio, luego marca. Y eso va a influir incluso en el nombre del sitio web que tengas. Lo vamos a tocar en un momento, ¿no? Y lo otro es atraer a clientes potenciales. Mucha de la gente que busca en Internet está buscando una solución, está buscando un producto, una categoría. No está buscando necesariamente una marca. Si hay gente que busca una marca directamente porque ya conoce la marca, ya la marca se metió a bolsillo a este consumidor y ya. Está bien, puede comenzar a interactuar y hacer compras recurrentes, ¿no? Pero digamos, si tú estás recién saliendo, lo que tú quieres siempre va a ser traer clientes nuevos. Porque no tienes ningún cliente. Y cuando ya tengas clientes, lo que vas a querer siempre es tener clientes nuevos. Y una buena forma de traer clientes nuevos es a través de unas estrategias de marketing en buscadores. Ahí vienen los clientes nuevos. Y en grandes proporciones. Todo esto haciendo tecnología y herramientas disponibles que están en Internet, ¿no? Vamos a ver algunas. Digamos, la hemos categorizado en cinco. Tienes las de presencia en línea, ¿sí? Que básicamente es tu sitio web. No tu sitio en Facebook, ¿ah? Es tu sitio web. La presencia también cuenta con que tú estés presente en algunos supermercados, por decirlo así, de línea. Que puede ser en los e-marketplace. En Perú no hay tantos e-marketplace. Está el sitio de páginas amarillas. Está el sitio adónde, ¿sí? Está, como marketplace está Perú, no, Perú, no, Plaza 21, Tigres, ¿sí? Son e-marketplaces, ¿no? Sitios donde tú puedes ir a exponer. Son los yokey-plazas en Internet para Perú. Tú entras ahí y buscas algún producto por categoría, ¿no? Y eso ayuda a tener tu presencia en línea, ¿no? Luego tienes la parte de social media, que se refiere básicamente a lo que es el contenido de interacción. Te apoyas en blogs y microblogs, microblogs, Twitter, ¿no? No conozco otro que sea más relevante por el momento. Las redes sociales en sí mismas, que están en Facebook, principalmente acá en Perú, ¿conocen alguna otra red social? ¿No? LinkedIn. LinkedIn. ¿Otra? ¿Sónico? ¿No? ¿Se acuerdan de hace años que había Hi-Fi? Ya prácticamente no existe, ¿no? Bueno, social media se refiere también a que tú tienes que tener alguna presencia y manejarla, ¿sí? En redes sociales y en todo lo que es social. Hay que manejarla, ¿no? No es que pongo mi fanpage y la dejo ahí, ¿no? La pones y la promueves, ¿sí? Si lo que quieres es vender productos. Si lo que quieres es dar un canal de atención al cliente, o sea, va a depender de la estrategia que tengas con las redes sociales, ¿no? Si lo que quieres es atender al cliente, entonces tendrás que promocionar dentro de tu sitio la posibilidad que tienen los usuarios de poderse conectar contigo a través de redes sociales, ¿no? Y tendrás que en algún momento darle foco a esto. Tienes el tema de publicidad también. Publicidad pura. O sea, la publicidad del tipo panel de la calle, ¿no? Tú vas por Javier Prado y encuentras paneles, ¿no? Vas por la vía expresa, paneles, paneles, paneles. Te vas a la televisión, comerciales. Te vas a la radio y escuchas algunos eslogans, ¿no? Es publicidad tradicional de toda la vida. Bueno, en internet tienes la posibilidad de hacer algo similar también. Que básicamente se basa en la repetición, ¿no? Los marqueteros de los años 50, 60 decían si alguien vio tres veces un comercial de televisión, ya lo tienes. Ya se queda en su cerebro. Bueno, en los años 50, 60 había una cantidad de comerciales que es muy inferior a la que tenemos hoy, ¿no? Hoy ya estamos sometidos a 2.000 impactos publicitarios por día. 2.000. Y no nos damos cuenta, ¿no? Vamos por la calle, cuenta nomás. Anda por una avenida y fíjate la cantidad de paneles que aparecen, ¿no? 50. Prendes tu carro o te subes a la combi o al micro y hay una marca ahí. Y también está el panel. Y te subes y encuentras publicidad. Y ves televisión y publicidad. Y estás viendo el programa de televisión y está el Product Placement, ¿no? La chica tomando Coca-Cola. Y la Coca-Cola metida dentro del programa. Entonces, estamos sometidos a un montón de impactos todos los días. Para continuar esta cosa en Internet, hay formas de continuarla. Que básicamente es la publicidad interactiva. Basada en banners, básicamente. ¿Sí? ¿Han entrado al comercio? Bueno, la estadística dice que cada... 70% de ustedes entran al comercio. Es lo que dice la estadística, ¿no? ¿Entran al comercio? Todos mueren acá. ¿Sí? Todos... Es que entramos porque nos interesa. ¿Entran a la república.p? ¿Algunos sí? Sí, yo entro ahí. Ok. Entonces, no sé si se han dado cuenta que aparece publicidad ahí. ¿Se han dado cuenta o no? ¿Sí? Unas cosas en la parte superior. En el caso del comercio aparece dentro del panel de los nueve que tiene. Aparece normalmente este lado, al lado derecho. ¿No? Algo que de pronto te jala la vista. Esa es publicidad en línea, ¿no? Es bastante fuerte, ¿verdad? Bueno, la intención de esos avisos no necesariamente es que le des clic. Algunos sí, ¿ah? Algunos sí están diseñados para que tú le des clic. Lo veas y sea una cosa irresistible tener que hacerle clic. Imagínate, ¿no? Un viaje a Argentina con 60% de descuento. Aunque sea le haces clic para ver, ¿no? Igual es el precio, ¿no? Pero estas publicidades que son, estudia en Centrum, estudia en Centrum, estudia en Centrum, estudia en Centrum, estudia en Centrum. Bueno, estudia en Centrum, ¿no? Otro día cuando digas, ok, ya, es hora de estudiar mi posgrado. ¿Cuál es la que vas a pensar o cuál es la que vas a tener en mente? Fuera de la reputación que ya tienen algunas, ¿no? De todas maneras, la balanza se va a orientar a estas que siempre las has tenido presentes en la cabeza. Y la publicidad interactiva es eso. Tener la presencia publicitaria siempre, constantemente, en diversos sitios. ¿Sí? No solamente en el comercio, sino algún otro sitio que entre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan al principio vimos una estadística que decía que entrábamos mucho a blogs, ¿no? Es que entramos a blogs porque buscamos bastante información los peruanos. 98% de nosotros busca. Y luego navega. Entonces, por ejemplo, estás buscando una información comercial de algún producto que quieres exportar. Y de pronto te vas a encontrar con que hay blogs que tienen esa información. Blogs. Expertos que hablan sobre sus temas, ¿no? Los blogueros son como rock stars que conocen mucho, son expertos que conocen mucho de su tema. Y escriben y comparten su información, ¿no? 5% de la gente nada más comparte lo que sabe. Es así. Es poca. Y estos son los blogueros. Han encontrado esa herramienta donde pueden exponer lo que van conociendo, lo que van investigando, ¿no? Lo que decían que es bueno para compartirlo con el mundo. Y normalmente cuando buscamos en Internet y nos encontramos una información así muy especializada, nos estamos encontrando con blogs. Y en esos blogs también aparece publicidad. También aparecen unos cuadros que dicen, estudia en Centrum, estudia en OPC, ¿no? Saca tu cuenta en Interbank, saca tu cuenta en BCP. Y está constantemente invadiéndonos la publicidad también ahí. Y también es bueno tener presencia ahí. Hay herramientas que te permiten tener presencia en cualquier lado del mundo. A través de este medio publicitario. Y es bien simple en realidad. Es bien simple. Lo otro que lo usamos también como componente de marketing online es el email, ¿no? Un email bien diseñado, obviamente, ¿no? Un email, digamos, que no tiene nada, que no tiene ni una información central, puro texto, no te llama la atención. Pero alguien que tiene una foto, que tiene un texto más importante y que tiene una oferta, que de pronto se convierte básicamente en una oferta. La página misma, digamos, el mail en sí mismo, es un HTML, que viene y se te presenta y dices, oye, esto tengo que aprovechar. Y si no, tengo que compartirlo, ¿no? Pero claro, hay algunas cosas que respetar. No es cuestión de mandarle a toda la base de datos que tienes y que te la has pirateado. Eso es spam. Y eso en algunos lados del mundo se pena. Y los servidores de Perú ya están bloqueando los spams. Hay empresas que tienen gente dentro, a los cuales no les llega ningún correo que ellos no pidieron. O detectan, ah, ese es un correo que se está enviando de forma masiva al servidor. Lo paran y dicen, no, esto no entra. Y lo mandan a una bandeja que se llama spam, ¿no? Y es que, la verdad es que, no sé si ustedes, pero a mí me pasa, cada día tengo más correos. Entonces, cada día me refiero a tener menos correos, ¿no? ¿Y cuáles son los que no me importan? Los que yo no los pedí. No los quiero. Y lo más importante que, digamos, se puede hacer en marketing online es lo que puedes hacer en buscadores. Les comentaba al principio que la gente, 98% de la gente en Perú, busca. 96% casi están en Google. Entran a Google, ¿no? Entran a Google como primera fuente de información, entran y buscan. Y entonces, perderse ese escenario, está mal. Sobre todo si dices que vas a hacer algo en Internet. Esto tiene que ver con el posicionamiento propio que puedas tener, por mérito propio, digo. Por el contenido que tiene tu página web. Y también por la publicidad que puedas pagar para estar ahí. Entonces, en unos minutos vamos a ver rápidamente los cinco tipos para un poco graficarlo mejor. A ver, antes hablemos un poquito de la presencia. Ya saben que hay 10 millones de usuarios de Internet en Perú. Y como que 10 millones también de gente en Facebook, o cuentas en Facebook. Hay gente que tiene dos cuentas, ¿no? Tres cuentas. Hay fanpage. Bueno, pero hay 10 millones. De todas maneras, es un número bastante alto. De todas maneras, tener un sitio web genera más confianza que tener una fanpage en Facebook. Yo tengo una fanpage en Facebook, esas páginas que son de empresas, la puedo tener, está bien. Pero cualquiera la crea, pues. En cambio, tener un dominio con tu nombre y apellido ahí, ¿no? Transportes Salazar, ya, pues. Es distinto, ¿no? Transportes Salazar. A una fanpage que sea facebook.com slash Transportes Salazar. Es distinto, me da más seriedad como negocio en Internet. Y la gente lo interpreta así. Entonces, el sitio web, ¿qué te da? Bueno, te da cuatro puntos, cuatro beneficios, ¿no? La relación que puedes tener con los clientes potenciales. Una comunicación con tus usuarios y los posibles clientes que puedas tener, ¿sí? Una comunicación que muchas veces sale más barato, ¿no? Más barato que interactuar presencialmente. Mejora tu credibilidad y reputación, porque es tu nombre y apellido .com, el que está ahí en línea, ¿sí? Y fortalece tu imagen también profesional. Si es que eres emprendedor, si es que eres una pyme todavía, ¿no? Y vas en camino a crecer. Más, puedes promocionar nuevos productos. Tú sabes que la página web la puedes ir cambiando, le puedes ir agregando nuevo contenido. Que en realidad es una de las cosas que hay que hacer, ¿no? Es uno de los ejercicios que hay que hacer. Y pues, algunos tendrán productos que querrán venderlos en línea. ¿Sí? Se puede vender en línea también. Eso no es tan simple, tiene parte técnica, ¿no? En el camino que hay que superar. Pero siempre es posible. Y atraer potenciales socios de negocio también. O sea, tu sitio web también muchas veces sirve para que otros que quieren hacer la misma operación que tú comiencen a entablar un diálogo contigo y digan, ok, hablemos, ¿no? A ver qué pasa. O de pronto te comienzan a ver como que tú puedes ofrecer una franquicia, ¿no? Me gusta tu servicio, ¿cómo lo haces? Yo también quiero lo mismo. Bueno, hablemos. Y distribuir noticias y contenido relevante sobre la empresa y medios de la industria. Eso es lo que le decía, ¿no? Mucha información tú puedes colgar en tu sitio web que tenga relación con lo que tú haces, no necesariamente tus productos y servicios. No estaría mal, por ejemplo, que yo, que hablo de moda, imagínense, un sitio web de moda, ponga sobre Perú Moda, algunos artículos sobre Perú Moda. Primero anunciar que va a haber el evento, luego que tales cosas van a venir, quiénes son los expertos que vienen, hablar sobre las modelos, las tendencias, en tu sitio web, está bueno porque la gente busca esa información. Y si le das posibilidad de llegar a tu página web a través de esa información, le estás ganando un posible cliente. Entonces, tres cosas que hay que tomar en cuenta. Lo primero es el dominio, ¿no? El nombre de tu sitio web. El nombre de tu sitio web es muy importante. Y ahí también hay opiniones, yo tengo la mía, que es sobre qué nombre poner en un sitio web. Otra vez, ¿no? Si eres Coca-Cola, te puedes llamar Coca-Cola.com. Ya estás, pues, ¿no? Ya te conoce la gente. Bembos puede llamarse Bembos.com. Punto P. Bien, todo el mundo tiene en la cabeza quién es Bembos, ¿no? Nadie se va a preguntar quién es Bembos. Pero si tú estás sacando exportación de pastillas de Agua y Manto, ¿cómo crees que la gente te va a buscar? Yo me llamo, imagínate, mi empresa se llama Aguaimantonet.com. No, no, ese es un buen nombre, más bien. Imagínate que llamo Editores.com. Porque ese es mi nombre, ¿no? Editores.com. Por mi nombre, ¿sabes que vengo a Guaimando? No. Mi nombre es Marca, Editores.com. ¿Lo escuchaste alguna vez? No existe, pero imagínate, ¿no? Es igual como si te presentara el nombre de una empresa que no conoces, ¿no? No existe. Entonces, la recomendación para buscar un nombre de dominio bueno es que tengas un nombre de categoría asociado a tu nombre de marca. Transportes a la Zara. ¿Sí? O Pollos Polar. O, no sé, consultorías en Internet. Un buen nombre. ¿Sí? O SEO en Perú. Etcétera, ¿no? Publicidad interactiva en Perú. ¿Te imaginas un nombre así? Cuando alguien está interactivo en ese servicio, ¿qué es lo que va a hacer? La gente va al buscador y busca publicidad en Internet. O quiero buscar servicios de SEO en Perú. Entonces, cuando tú tienes un nombre relacionado a la categoría, tienes más relevancia para el resultado de un usuario. Y Google lo premia así. Google, Bing, Yahoo y todos estos buscadores miran todo esto. Miran tu nombre en línea. Miran el contenido que tienes en línea. Y algunas cosas que son un poquito más técnicas de cada una de tus páginas en línea. Entonces, hay bastantes cosas que tomar en cuenta, ¿no? Tu dominio tiene que estar bien escogido. ¿Sí? Y si tienes marca, bueno, ponle el nombre de tu marca, no hay ningún problema, ¿no? Si tienes capacidad para hacer publicidad en otros medios, televisión, radio, y hacer que la gente se acuerde de tu nombre, ¿sí? O que haces VTL en las calles y hacer que la gente impacte, ¿no? Y la gente se acuerde de tu nombre, ponle tu sitio web el nombre que quieras. El nombre de tu marca, está bien. Pero ayuda bastante tener un dominio, que no necesariamente tiene que ser único, de una categoría más el nombre de tu empresa. Está bueno. Luego tienes el tema del hosting, es dónde va a estar alojado tu sitio web, ¿no? Un tema serio también, ¿no? O sea, tienes que buscar, es como buscarse un local para poner tu negocio en internet. Lo que vas a querer es que sea un sitio que aguante tráfico, por ejemplo. ¿No? Que sea, que aguante tráfico. Imagínate, te metes en una galería donde entra, la gente entra de uno en uno, ¿no? Es diferente a estar en una galería donde la gente puede caminar de a cinco, ¿no? Por el pasillo, ¿sí? Entonces, el hosting es una decisión de ese tipo. Tienes que buscarte un servidor, una máquina, ¿sí? Que sea fuerte. Si te compras la máquina, te va a costar 40 mil dólares. Si alquilas el servicio de hosting, te va a costar 100 dólares al año. ¿Sí? Y de repente va mejor por ahí. Hay algunos servicios que ya están, ¿no? Digamos, posicionados. El mismo Gautari, que vende dominio, no vende, sino alquila dominios. Tiene este servicio. También existe otro que se llama DreamHost. Y así hay varios, ¿no? Este... Es una cuestión de tomar una decisión correcta acá. Pero hay que investigar un poco, ¿sí? Y finalmente viene el tema de diseño. A ver. Estos nombres dominio no andan muy bien. Son a veces menos confusos, ¿no? A veces mejor relacionarlo con la marca, como le digo, relacionarlo con el tipo de negocio. Es buena una fácil pronunciación. ¿Sí? Imagínate este sitio, ¿no? GRM SAC. Bueno, es válido para Perú, ¿no? Pero digamos, no es recomendable. Porque GRM no sé qué vende. ¿Ustedes saben qué vende? Seguro que es un buen sitio, ¿eh? Seguro que tiene un buen diseño, ¿no? No sé, no entraba. Pero imagínense que tengas un buen diseño y tengas que verte en el resultado que es así, ¿no? Con ese nombre es bien difícil que alguien se acuerde de ti. Yo conocí una empresa que ya no está. Vendía artesanías en línea. Se llama Tequero. ¿A ver cómo se escribe Tequero? ¿T? ¿Qué más? Sí, y cuando hicimos el test, porque en un momento hicimos test, yo estaba tratando de ver cómo solucionar el tema, ¿no? Alguien se había lanzado con el problema y me dije, oye, no está funcionando. A ver. Entonces hice un test. Y la gente de verdad no sabía cómo escribir Tequero. Algunos escribían con Q. Algunos ponían D, E. Y Quero, ¿no? Y así, ponían diferentes nombres. No les quedaba claro. Entonces el nombre de la empresa realmente... O sea, la fuerza que tenía la empresa no era suficiente, ¿no? Como poner la marca escrita en la mente de la gente. Era difícil. Porque era una pyme, era chica, era tratando de salir adelante y no era... Que tenía 50 mil dólares prometida en televisión. Para que te acuerdas del nombre de toda la vida. Lo que hizo Rosatel hace años, ¿no? Rosatel lo hizo en radio. Básicamente en radio, en internet. Radio. Sí, Rosatel, Rosatel, Rosatel. ¿Te acuerdas de Rosatel? Y es la referencia actual, ¿no? El Rosatel es la referencia actual de florerías. O hay otra florería que sea referente. Porque ha pasado bastante tiempo. ¿Se acuerdan de alguna? ¿Florerías unidas? ¿Pétalos? Y así hay un montón, ¿no? Es un mercado bien competitivo en Perú. El tema de florería. El sitio web, el alojamiento, sí. El servidor... No te compres un servidor cualquiera, ¿no? Mejor dicho, no lo compres. Aquílalo. Y que sea... Que tenga disponibilidad de 24 horas por 7 días por los 365 días del año. No hay que me voy de vacaciones y apague el servidor. Esa no es una empresa seria que venda hosting. Tampoco que te metan con un montón de sitios. Hay herramientas que te permiten saber si el servicio hosting que se está dando tiene buenos sitios o malos sitios. Porque eso influye también en la reputación que tienes para el buscador. Google... Google... Te va a chequear también eso. Google, Bing, Yahoo, ¿no? Y todo. Te van a chequear... ¿Dónde estás puesto? ¿Ese servidor es bueno? ¿Es respondón? ¿Se queda? ¿Se atraca? ¿Se cae? ¿Sí? Porque el día que él ponga un resultado... Mira, Google piensa en su usuario. No piensa en los clientes, en los 35 mil millones de dólares que ha vendido por AdWords. En eso no piensa. Eso viene en solo, ¿no? Para él. Él piensa en el usuario final. Y por eso tiene esa plata. ¿Y qué es lo que dice? El día que yo ponga un resultado, ese resultado tiene que llevarlo a un sitio que efectivamente es correcto. Y quizás esa sea la razón por la cual todos ustedes y yo también usamos Google. Porque siempre que hemos visto un resultado nos ha llevado a lo que realmente estábamos buscando. O más o menos, ¿no? O más o menos, ¿no? Alguien usó Altavista acá seguramente alguna vez. Como yo. ¿Altavista? Buscador, ¿no? En los años 98, 99, buscador, Altavista. Ya. No digas que no te acuerdas, pero acuérdate. Entrabas a la segunda, la tercera, la cuarta página para buscar la información porque no estaba en la primera. Necesariamente. Y es que tenía un índice bueno, grande, pero tenía la información ahí. ¿Sí? Los criterios para posicionar, para ordenar el resultado, no son los que tiene Google. Y por eso es que cuando entró Google, la tuvo fácil. Entró, puso lo que era más relevante para el usuario final, el usuario que estaba buscando algo, y ese usuario se quedó encantado con ese servicio. La experiencia usuaria fue buena. ¿Sí? Y sobre eso se han basado toda su vida, ¿no? Por eso es que funciona. Porque se enfocan en la necesidad del usuario. El usuario está buscando papas. No le voy a sacar un sitio de camotes. ¿No? Si no encuentro papas, me pongo a tubérculos, ¿no? Y en eso estarán los camotes. Pero primero, este, papas. Y yo veo papas. Este, y si no hay un sitio de papas, bueno, ya me busqué. Me iré a sacarle otra información y se la pondré. Pero si tú me estás buscando, me estás pidiendo un producto como espárragos, te tengo que mostrar espárragos. Si tú me pones espárragos solo, mira, y hagan la prueba. Probablemente lo que salga es wiki, wikipedia, en los primeros lugares. Pero si tú pones, quiero comprar espárragos, ya la cosa, el resultado es totalmente distinto. Prueba. Vamos a ver. Si tú dices, quiero vender espárragos, también es distinto. ¿Sí? Entonces, en realidad, Google, Google y los buscadores, en general, se la pasan buscando mucho, indagando en todos los sitios web que existen, el contenido. Y ese contenido lo van metiendo en una base de datos gigante, ¿no? Que lo mantienen miles de servidores. Y cuando tú buscas, cuando un usuario normal entra y busca, va a encontrar el resultado que necesitas porque tiene toda la información. Y tiene la capacidad de ordenarla bien. Y decirle cuál es más relevante para ti y cuál no. Con cuatro mil ingenieros ahí trabajando, ¿no? En Google. Entonces, el diseño también es muy importante. Sí, pues, la idea es que cuando te das un sitio, hasta un bebito lo pueda usar, ¿no? ¿No se han visto ese video de una niña que usa un iPhone? No sé si lo llegaron a ver. Bueno. Búsquenlo. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, este, darle, y es más, he hecho la prueba, le he dado mi celular a mis sobrinas que tienen tres y cuatro, tres y dos años. Y no ha sido, no le he tenido que dar un manual ni enseñar nada para que puedan, este, tomar fotos, entrar a un juego, hacer, este, ver las fotos del Facebook. No, no le he tenido que enseñar. Ha sido muy natural, muy fácil. Y es que ahora viene así. Ahora no es un sitio web con manual. Ahora tienes que hacer un sitio web que sea muy intuitivo, fácil de entender, quiero decir. Que no te compliques la vida en saber dónde está lo que realmente quieres trazarle al cliente. Si tu objetivo es venderle al cliente, entonces tendrá que haber un botonzazo grande que diga, compra. Y no le pongas una línea, rayita, un link que diga, comprar. Vas a tener que poner el objetivo claro en cada una de las páginas. Si tu página de inicio lo que está haciendo es presentar tu gama de productos, tu gama de productos, no un producto, sino tu gama de productos, poné la gama de productos. No te chupes, hay espacio ahí, se puede acomodar. Entonces, el diseño tiene que ver con el objetivo de tu negocio pero también con lo que el usuario está buscando. Entonces, tienes que ser accesible, lo que ayuda mucho en un sitio web, los sitios web si se dan cuenta son unos espacios blancos con unos bloques. Esos bloques tienen que estar bien distribuidos nada más en la página para que no rompa el ojo. Y luego lo que viene son buenas fotos. Pero buenas fotos, ¿eh? No me refiero a una foto que te copias de otro sitio, ¿no? No, haz tu foto buena, tus productos, pero con una buena iluminación, ¿no? con la sombrita, que sea vendedora la foto. Porque lo que más venden en una web son las fotos. Y luego viene el contenido. Títulos grandes, muy claros, muy específicos sobre lo que quieres vender. ¿Sí? Pero que también tengan relación con lo que el usuario está buscando. Tiene que tener esa relación. ¿Sí? No le vas a poner un nombre muy técnico a un producto. Puede ser el nombre técnico y lo puedes poner debajo como un subtítulo, pero el nombre que vende es el nombre del beneficio principal de este producto. Y es lo que tendrías que vender. Tiene que ser fácil encontrar en la pantalla. No rellenes la pantalla de muchas cosas. Yo insisto, está bien algunas animaciones de vez en cuando, ¿sí? Pero si le pones todo el rato animaciones por arriba, por abajo, por la derecha, lo que vas a hacer es que el usuario se descentre en lo que realmente quieres o has llegado a decirle. Si tú llegas es para decirle te vendo esto. ¿No? Te vendo esto y por atrás hay gente haciendo malabares por acá y por acá y tirando cosas por arriba porque lo desentras. Tú le estás vendiendo este producto. Toma, acá está. Yo quiero que mires esto y todos miran ahí. y no me generan ningún elemento de distracción más. ¿Estamos? Entonces, una estructura básica de un sitio web debería responder básicamente a estas preguntas. Primero, tu home, o sea, tu sitio, tu casa, donde dices quién eres. y lo principal, todo lo que tiene tu sitio web lo debes tener ahí. Y luego debes tener algunas páginas que ya cuentan un poco más detalladamente quién eres, quién es lo que haces y cómo, tu gama de productos y servicios, digamos que este es lo más amplio que hay. ¿Sí? Y muy claro y siempre es dónde te ubican, dónde te contactan. Todos los canales, ¿sí? Me escribes a este correo, entras a mi página de Facebook, esta es, me sigues en mi cuenta de Twitter, me escribes al Skype, ¿sí? Me puedes llamar a este teléfono, de noche me llamas a este otro, ¿no? Los sábados estoy en este, o dices ahí los sábados no trabajo, los domingos tampoco, ¿sí? Entonces, esa información tiene que estar muy clara. Y si tienes un sitio donde atender a la gente, que pasa bastante menudo, pon tu mapa, ¿no? Pon tu mapa para que esté claro y la gente sepa dónde está. Si le das rutas de referencia de cómo llegar, mejor todavía, ¿no? Entonces, tiene que estar bien organizado. Y otra vez, y acá, volvemos, ¿no? Está bonito el sitio, ¿sí? Un diseño impresionante has tenido. Es más, cumple con las normas de habilidad que les contaba, ¿no? Buenas fotos, ordenado, respeta asimetría, tiene espacios de blanco para que la gente respire, o sea, mejor dicho, no se atore, no tienes elementos distractivos, o sea, anda bien. Pero así se ve tu sitio web. Así, así de chiquito, porque todos los días nacen nuevos sitios web. ¿Sí? Claro, ya está hecho, ya está bien, conseguí un buen nombre, conseguí un buen hosting, ¿sí? Hice un excelente diseño y así estás, todavía en el paso cero. Claro, es bien complicado, imagínense un negocio de venta presencial, imagínense un escenario como este, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde entras? Tu negocio es este, ¿y cuánta gente está pasando por ahí en este momento? Bueno, así se ve tu sitio bien diseñado, bonito, una calle bonita, buena iluminación, ¿no? Ahí está. Pero es distinto estar ahí. Este es el escenario de los buscadores, donde entra el 98% de los peruanos, donde el 87% de la gente del mundo que está en internet entra y hace una búsqueda, ¿sí? Es el mundo de los buscadores, ahí es donde encontramos las oportunidades para llevar tráfico al sitio y por fin después que entran al sitio cierras la venta, ¿sí? O propones algo o cuentas algo, ¿sí? Entonces, ya sabemos, ¿no? Este, los principales son estos, Google, Bing y Yahoo. Bing no existía hace unos años, Bing es de Microsoft, Google es Google, ya lo conocen, y Yahoo es una empresa que, bueno, está tratando de mantenerse todavía a flote, ¿no? La está peleando. Ese ha sido el avance, ¿sí? Eso ha sido lo que han hecho ustedes y yo a lo largo de estos años, ¿no? De usar poco Google a usarlo casi totalmente sobre los otros, ¿no? Bing existe en 2009, ¿no? Antes era MSN y como ven fue cayendo. Entonces, Bing ha diseñado un buscador directamente, Microsoft diseñó un buscador directamente, ¿no? Antes MSN, ¿se acuerdan cómo era MSN? Era un portal, tenía noticias, espectáculo, el clima, la hora, el deporte, ¿no? Eso tenía. Y aparte tenía un buscador. Pero Google le demostró a todos y nos demuestra cada día que no necesita animaciones en un sitio web, que no necesita hacer malabares al lado derecho, al lado izquierdo, en la parte superior del sitio web para demostrarte que lo que tú necesitas es un enfoque. Entonces, Google lo que te presentó fue una caja y un botón y su logo grandazo para que te acuerdes de él, ¿no? y eso generó esto. Yo me voy a dedicar a darte el mejor resultado, ese es mi negocio. En cambio, ellos eran yo me voy a dedicar a darte noticias, información, espectáculo, el clima, la hora y también buscas. Entonces tenía doble función y mira cómo cayeron, ¿no? Entonces, cuando tú salgas a vender, anda a vender. No distraigas, ¿no? Cuando pongas un diseño en frente de un consumidor, no metas 50 banners, ¿no? Está bueno uno si tienes varias formas de presentar tu producto o tienes una gama amplia de productos, de repente una foto que vaya pasando, ¿no? Una, luego otra, con tiempo para que la gente se pueda entretener. Pero no te olvides, ¿no? Que no sean muchas porque el usuario cuando entra en internet y está navegando, demora entre 4 y 5 segundos en pasar a la siguiente a aburrirse. Entonces, esa página tiene que ser ligera, tiene que descargar rápido. Si tú le metes mucha animación, se va a demorar un poquito más en descargar. Y ya sabes cómo es la impaciencia que tú tienes cuando estás de ese lado, ¿no? Del lado de la búsqueda. No del lado de negocio, sino del lado de la búsqueda. Te duele esperar. Te molesta esperar. No te gusta esperar. Entonces, ¿dónde están las oportunidades? Esto que está arriba, la verdad no se nota mucho. Poco se nota, ¿no? Esta zona de acá arriba son anuncios patrocinados. ¿Sí? Son anuncios que Google ha puesto porque un cliente le está pagando para aparecer ahí, pero sobre todo más que aparecer para que cuando le hagan click, ese cliente le pague. ¿No? Porque Google dice, yo voy a ponerte siempre y cuando sea relevante y cada vez que alguien haga click, tú me vas a pagar. Este negocio de acá y esto que está acá a la derecha, ¿no? Bueno, respetiendo el número porque es un número impresionante. Google ha vendido 35 mil millones de dólares. Millones de dólares. 35 mil millones de dólares por esta gracia, ¿no? Hace un par de años fueron 22 mil. Hace tres años fueron 11 mil. Perdón, 12 mil. Y es que viene en aumento, ¿no? Cada vez más gente usa el buscador y hay cada vez más gente que se monta a este negocio. Pero la gente sabe que eso de ahí viene patrocinado. A pesar de que le han bajado el color. Esto antes era esta zona de acá antes era amarilla, ¿no? Se notaba. Ahora casi no se nota. Le han bajado ahí a cremita como que para que no haya mucha diferencia con el blanco del fondo. Esa información que está ahí el cliente, el usuario común sabe que está pagada. Y a veces lo que quiere él es un usuario que más bien sea muy relevante. Ya el usuario sabe que esto de acá, los resultados que empiezan acá, que son los llamados resultados orgánicos, ¿sí? O que por mérito propio han tenido ese posicionamiento, son muy confiables. Porque Google te acostumbró a darte buenos resultados en las primeras posiciones. Entonces, dices, este pagó y este es mérito propio. El mérito propio tiene un poquito más de... Va a tener un poco más de clic. ¿Sí? Hay diversos estudios que se han hecho. Lo que se dice es que este primer lugar que está acá, a pesar de que está acá abajo, genera el 67% de los clics de esta página. ¿Sí? Y luego el resto va a comenzar a repartírselos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de SEO estamos hablando de estos resultados. Nos olvidamos del lado patrocinado, que es todo esto, que es un buen negocio, y nos dedicamos a ver esto. Y cómo aparecemos ahí en esos lugares. Ese es un poco el trabajo que hay que hacer en un sitio web. Pero eso no sale de la nada. Eso sale porque Google, el día que tú naces y le dices, hey, Google, acá estoy, Google te manda un robot que vive en tu página. Y está constantemente chequeando qué es lo que has escrito. ¿Sí? Vive ahí. Está mirando, mirando, mirando. El día que hay un cambio, pico, y le manda a la base de datos el cambio. Le dice, oye, ha habido un cambio acá. ¿Sí? Y está constantemente mirando. Y sabe cuál es la frecuencia de tus cambios, ¿no? Y sabe todo. Es un agente ahí. ¿Por qué te manda el agente? Porque él necesita mostrarle a sus usuarios otra vez, ¿no? La mejor información posible. La mejor información posible es la mejor escrita, la que está naturalmente escrita, además, la que tiene buena información en todo sentido, digamos, en buena relación. Está bien referenciada, también es importante. Que cargue rápido, que no sea un sitio web lento, ¿sí? Porque, otra vez, ¿no? Cuida mucho la experiencia del usuario. Ese es su enfoque. Así eso se basa. Y el otro que sí le decía que genera mucha plata, en Perú no se sabe, pero por ahí la gente así en medias, ¿no? Como que suelta el número, no lo suelta. Se hablan de 17, 18 millones, ¿no? De soledad. Y es bastante plata. Bueno, la gente busca así, ¿no? Fabricantes descansados para damas. Así, así buscan, ¿sí? O sea, no es que se busca de una palabra zapatos. No, tú no buscas zapatos. Tú buscas específicamente algo porque sabes que el buscador te lo va a dar, ¿sí? Y en ese resultado, mira, hay hay resultado pagado que está hasta Falabella acá metido, ¿no? Acá arriba también hay sitios y Oban Páginas de María y acá también está el resultado orgánico, ¿no? El que no se paga. ¿Sí? Este no se paga. Son naturales. ¿Por qué están ahí? Es simple. El contenido que tienen estas páginas que están acá es bueno para el usuario final, el que está buscando, ¿sí? Y Google lo ha detectado con sus algoritmos, ¿no? Y ha dicho, ah, estos son los mejores sitios. Hay un tema de organización también, ¿no? Hay un tema de organización. Hay cosas que tú tienes que hacer dentro del sitio web y hay cosas que tienes que hacer fuera del sitio web. ¿No? Bueno, on, en, el sitio web, fuera, off, site, fuera del sitio web, ¿no? Y muy importante que siempre estés monitoreando a ver qué está pasando. Entonces, desde que empiezas a hacer tu web, debes tener claro algunas cosas. Por ejemplo, el texto y las imágenes. No pongas cualquier contenido, ponga un contenido que tú creas que vaya a ser relevante para ese usuario final que lo está buscando. Y pon buenas imágenes. Ni muy pesadas, pero además muy buenas. Hay gente que pone unas imágenes bastante buenas, pero que pesan un mega. ¿Te imaginas descargar un mega? Por más que haya ampliado la banda ancha y siga ampliándose. Los mejores resultados van a ser esos que aparecen así. Esos. Entonces, hay algo de código también. Hay algo de código que hay que respetar y eso lo saben los de sistemas, los de TI, los desarrolladores lo conocen bien. Y bueno, no entramos en ese detalle ahora, porque es todo un tema de como una 24 horas por lo menos. Solo código. Y hay cosas que se tienen que hacer de afuera. ¿Qué se tiene que hacer de afuera? Miren, tienen que buscar directorios que le hagan un enlace. ¿Por qué? Porque el directorio normalmente es un sitio de autoridad en cualquier país donde ustedes vayan. Un directorio tiene la información ordenada y clasificada de un país, de una región. O simplemente de una vertical industrial. Lo tiene ordenado, lo tiene clasificado, tiene bastante información además de contenido relacionada a esta. Entonces, tú lo que tienes que buscar es que te haga un enlace desde ahí. O lo pagas y mejor si es gratis. Si se puede hacer mejor. Luego, tienes el tema de portales. Los portales también son importantes. Portales, ahorita ya estamos clasificando a peru.com. Al comercio mismo, a pesar de ser un sitio de noticias, es casi un portal. Y tienes los marketplaces también, que son básicamente los choque y plaza, ¿no? Los plazas Miguel de Internet, que tienen muchas tiendas. ¿Sí? Paréntesis y aparte, un buen marketplace, para hacernos una idea, es aquel que tiene, así como los marketplaces físicos, un par de buenas tiendas ancla. ¿No? Un par de tiendas que te jalen mucha gente. Marcas. Un buen marketplace. Entonces, digo, si la decisión es meterse un marketplace, fíjate que tenga ese marketplace ancla, ¿no? Que tenga jale. Que no vengan por ti, nada más. Que vengan porque tienen que venir ahí y tenga la parte de entretenimiento también, ¿no? Y tenga, sea completo para que más gente entre y en ese, que más gente entra, por ahí te ven. ¿No? Y claro, lo otro también que sirve son las redes sociales. Aunque, no sé, Facebook y Google no necesariamente son amigos, pero un enlace de Facebook de todas maneras te tiene que ayudar, ¿no? Algo de enlaces te va a traer, algo de visitas, digo, ¿no? Gente que entró a Facebook, vio tu página y clic y te va a tu sitio. Algo puede ser. O los Twitter, ¿no? Mandar algunas promociones por Twitter o por el mismo Facebook. Clic y llegan a tu sitio y ahí a tu la tienda, ¿no? Y finalmente el monitoreo del sitio web que se refiere a estar constantemente monitoreando cuánta gente entró, de qué países, a qué horas, si los que entraron fueron los nuevos, los antiguos, si la gente entra y rebota. Hay un indicador que se llama porcentaje rebote que se refiere a que tú entras al sitio y después de ver la primera página te vas. Y eso se llama porcentaje rebote. Y eso es, eso pasa en muchos sitios porque la verdad es que entras a ver algo y no era lo que esperabas, no te enganchó el sitio, te vas, ¿no? A ver, la diferencia es entre estas dos zonas, ¿no? Entre lo que son los resultados patrocinados y el resultado orgánico. El SEO, como se le llama a la técnica de posicionarte en el resultado de búsqueda orgánico, no tiene costo para el buscador, o sea, no te cuesta pagarle a Google estar ahí. Lo que te cuesta es un, es bastante trabajo, ¿sí? Es bastante trabajo. Luego, tienes el, tienes que tener claro que si haces algo hoy día en el buscador, perdón, en tu sitio, desde el punto de vista SEO, o sea, mejorar el contenido y la estructura que tiene el contenido, mañana mismo no vas a estar posicionado. Es de mediano y largo plazo. Estamos hablando de dos, tres meses, cuatro meses, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Tú no eres el dueño de Google ni tampoco el consultor que vas a contratar para que te ayude a mejorar el sitio. El dueño de Google es Google y Google determina con los 200 factores que tiene para determinar si tu contenido es relevante o no. Y eso, eso de ahí a veces cuesta entenderlo, ¿no? Salir en buenas posiciones de Google requiere haber trabajado bien código, enlaces desde afuera de tu sitio web, hacia tu web para decirle a Google que eres popular, que eres de referencia mucho y también que tengas un contenido además que sea relevante para los usuarios que tienes. no es relevante para todo el mundo, ¿no? Tú tienes un sector a donde estás atendiendo, tienes un segmento de clientes al cual te vas. Para ellos, ¿qué tan relevante eres? Ellos saben quiénes son los usuarios que buscan y qué. Tienen la historia, está metida en la historia de la gente. Cuando alguien busca algo, Google sabe quiénes son los que están buscando y los puede segmentar y puede saber si tú eres bueno para ese segmento o no. Entonces, es importante conocer cuál es el interés de ese tipo de gente. El pago por clic es distinto, ¿no? Tú pagas, ahorita, ahorita hacemos un aviso y en una hora ya está en línea y la gente comienza a hacer clics porque funciona. Soy testigo, así, testigo de primera línea de que estas cosas funcionan, ¿sí? Funcionan. Es de muy corto plazo como se lo acabo de comentar. Se puede controlar las apariciones, tú puedes decidir en algún momento no salir el siguiente mes sino guardar esa plata porque esto sí, el salir ahí va a terminar siempre en un clic, ¿no? Y ese clic te va a costar. Entonces, si tú tienes presupuesto para dos, tres meses de campaña, de repente la siguiente parte del año ya no. De repente necesitas hacer una campaña de tres meses estacional, ¿no? Por temporada de verano o la temporada que se viene de junio, no, mayo, junio, julio, ¿no? De la madre y del padre y el 28, ¿no? Entonces, digamos, puedes hacer una campaña para hacer esos tres meses y de ahí te olvidas, ¿no? De ahí lo dejas. El SEO no, cuando trabajas SEO, trabajas el contenido de tu sitio web, ese contenido se va a quedar en tu sitio. Por lo tanto, siempre va a tener constantemente visitas a partir de ahí. Esto no, esto desaparece solamente cuando pagas, ¿no? Entonces, en redes sociales también habrá que plantearse una estrategia, ¿no? La base de todo lo que tengas que hacer en redes sociales está por aprender. ¿Aprender qué? Aprender cómo son esos clientes, cómo interactúan, qué es lo que dicen, qué es lo que hacen, qué buscan, qué no les gusta, qué les gusta, ¿sí? La forma de dialogar de ellos y aprender, ¿no? Porque después de que tú aprendes ya te vas a realmente las acciones que tienes que hacer, que son dialogar, escribir, hablar, comenzar a conversar, apoyar, o sea, darle soporte al usuario, ya esto para tu negocio, es abrir básicamente un canal de servicio al cliente para atender a la gente y por qué no, ¿no? Lo que hizo Starbucks antes que exista Facebook, muchos años atrás, con un blog que te permite innovar. Cien de los productos que Starbucks tiene en sus tiendas, ¿sí? A nivel mundial nacieron del blog. Por ejemplo, la música que venden en estos CDs fue una idea que vino del blog, nos dijo, oye, ¿por qué no vendes esa música? Está buena, quiero irme a tomar un café en mi casa y quiero escuchar eso. Ah, excelente idea. Sacaron el negocio de la venta de los CDs, ¿no? Oye, quiero tener la experiencia del Starbucks en mi casa. Ah, te vendo el café de Arabia, el otro, el de Perú, te lo vendo. No, pero las tazitas son bonitas, te vendo las tazas. Y cien ideas que salieron de ahí, ¿no? Cien ideas que salieron de ahí que vinieron producto de la interacción, de la conversación de los usuarios y fanáticos de Starbucks con Starbucks. ¿Por qué medio? Por un blog. Porque no vinieron por Facebook. No había Facebook en el tiempo que sacó el blog de Starbucks, ¿no? Hay cosas para innovar también. Hay, digamos, puedes abrir un canal para innovar, ¿no? Como que tienes el canal para darle servicio al cliente, a la gente, y como que tienes el canal para entrar en diálogo constante sobre la venta de tus productos y servicios. Pueden ser tres canales distintos. Entonces, los blogs sirven mucho para interactuar, igual que las redes sociales. Y mucho de esto en realidad tiene que ver con la percepción que vas a dar hacia adelante, ¿no? Mientras mejores experiencias dejes plasmadas tú en esos diálogos, va a estar bueno. hay casos críticos, ¿no? Por ejemplo, una computadora una vez se quemó, se encendió en una conferencia de prensa y más allá de esconder las fotos, la empresa lo que agarró, lo tomó el toro por las astas y dijo, bueno, vamos a darle vuelta a esto, ¿no? Retiró las laptops del mercado, habló del tema abiertamente, cambió la percepción, reparó el tema y salió para adelante, ¿no? Cosa que no más bien hizo la British Petroleum, ¿no? La BP alguna vez ensució el Golfo de México, se murieron miles de animalitos y lo que sacó en Facebook fue un comunicado oficial, sin diálogos, sin idas y vueltas, sin ningún componente personal. Y dije, cuando estás en este ambiente de redes sociales, hay que hablar como persona, porque los que están al otro lado son personas que están en modo persona, ¿sí? Tú cuando entras a Facebook, si bien es cierto, a veces lo puedes hacer desde trabajo, cuando entras a Facebook, lo que básicamente estás haciendo es socializar, ¿no? Es pararte en la esquina con los amigos, es como ir al bar con los patas, es como tomarte un café con tus amigas, es eso, es revisar las fotos, es ver que has sido de tus amigos de una de tus redes, ¿no? Del colegio, de la red de la universidad, de la red de los exportadores, de la red de los importadores, de las redes del posgrado, de las redes de N redes que hay. Pero no entras para entrar necesariamente a negocios, ¿no? Digamos, no es en el ambiente adecuado, es como que estamos en la esquina y viene uno de los patas de, ¿no? Uno de los amigos y viene a venderte cosas, de repente no es el momento. ¿Qué objetivos se pueden sacar de acá? Bueno, hay un componente interesante que es el tráfico, ¿no? Todos los sitios web deberían tener tráfico y un sitio para sacar algo de tráfico adicional son las redes sociales. No digo que sea el sitio principal porque no lo es, el mejor sitio para tener tráfico es el buscador, los buscadores, ¿no? Pero este te ayuda también. También te genera algo de tráfico que también es distinto, ¿no? No solamente, además, es obtener likes, tweets, los plus de Google Plus, ¿no? No solamente es que la gente te haga like. Al final, ¿de qué te sirven 50 mil likes si nadie te compra? Quedaste bien para la foto, ¿no? O sea, a la gente le gusta, ¿no? Pero la idea es el paso siguiente, que es comprar. Entonces, lo que debes hacer normalmente en una estrategia comercial en redes sociales es, después de mostrar las fotos, después de mostrar que esto tiene un gusto especial, es tratar de, de alguna forma, llevártelo a tu sitio para que ahora sí vea el producto, vea más fotos, vea características, vea dónde estás, vea la seriedad que tienes, ¿no? Te muestres un poco más. Entonces, una buena oportunidad, como les contaba, y que tiene que ver con esto, con la estrategia general, es que dialogues, ¿no? Un diálogo, por más simple que sea, puede a la larga generarte a un comprador. A la larga te puede generar un comprador, ¿sí? Otra vez, el ejemplo, bueno, no tan cercano, pero es como la del chifa, ¿no? Yo prefiero, este, alguien que está por lo menos una o dos veces interactuado con él a quien nunca hablé con él, ¿no? O sea, alguien que yo veo de referencia que hay gente ahí entrando y hay gente que no lo ve entrando, ¿no? Entonces, algunos factores que debería tener es que tengas un contenido de calidad también en la fanpage, ¿sí? en el sitio de referencia de Facebook, ¿no? Para redes sociales, bueno, que tengas un contenido de calidad, unas imágenes buenas, si puedes, te linkeas un video desde YouTube, que respondas rápido, lo que ha pasado a todos los que han puesto un Facebook, ¿no? Que te escriben un día y que puede ser muy tarde o puede ser un sábado o un domingo que no estás y no contestas, ¿no? Y eso para el usuario de Facebook es malo porque el usuario es ansioso. Si te escribe, él cree que estás ahí al otro lado, en este minuto. Él cree eso. ¿Sí? Bueno, te genera también el tema de identidad, es rápido adaptar, tú puedes rápidamente cargar una foto sin necesidad de ayuda de nadie, ¿no? Como cargar una foto de tu último viaje al norte y ponerlo en un álbum para que tus amigos lo vean. Es igual de fácil cargarlo a la página de Facebook. ¿Sí? Y lo otro que te ayuda son los blogs, ¿no? Ya les había comentado, el blog es como que tu espacio para ser el rockstar, ser el centro. Es decir, yo soy el experto y realmente tratar de hacerlo. O sea, si tú no muestras información de interés, nadie va a ver este blog. Y aún así lleguen, nadie va a regresar al blog, que es lo peor, ¿no? Un sitio, por ejemplo, ojalá que no se hagan ninguno de ustedes, lo agarramos de ejemplo porque, bueno, este, ¿no? Ah, no, este estaba bueno. Este estaba bueno, perdón. Estaba bueno porque, bueno, tenía, ¿no? Tenía una buena foto, tenía un logo simple, miren, no se necesita hacer mucho realmente para tener un sitio y ya tenía algunas interacciones, ¿no? ¿Sí? Después, puedes mejorar esta información, sí la puedes mejorar, ¿no? Puedes poner un poquito de publicación de tus seguidores, ¿no? Este caso está, no, este es el Twitter de la misma, podría, que va colgando videos, ¿no? Va poniendo un poco más de información de quién es, ¿sí? Y aunque puede mejorar el logo, por lo menos está haciendo algo, ¿no? Tiene seguidores y tweets. Tweets quiere decir que tiene interacciones, quiere decir que está soltando alguna información y que por ahí la gente le está haciendo caso, ¿no? Entonces, pasemos un poco más, ya está. Hay una herramienta que se llama Social Mention que te ayuda un poco a tener idea de cómo están saliendo bien algunos, o qué es lo que está pasando en las redes sociales, básicamente, ¿no? Te ayuda a ver qué está pasando en el blog, qué es lo que está pasando en Facebook, en Twitter, ¿no? Una buena herramienta. Entonces, el Facebook para empresas, ¿sí? Vamos a revisarlo rápidamente porque también ya creo que se nos saca el tiempo. Les había comentado por lo menos para Perú, hay un sitio que se llama Check Facebook, Check, como en chequear, Check Facebook.com y en ese sitio tú puedes ver cuántos usuarios hay en Facebook de cada uno de los países del mundo. Y está bueno, si vas a tener un canal de Facebook y te vas a dirigir a un mercado que no es el de acá, es bueno que sepas si realmente vale la pena o no. Por ejemplo, en Irán, hay cero usuarios de Facebook, ¿no? En la China creo que habían 12 millones, pero la China tiene 1300 millones, 12 millones es nada, ¿no? En Perú hay 10 millones y son 10 millones de usuarios en Internet. Ya les había comentado, puede ser que alguien tenga dos cuentas, tres cuentas, pero eso quiere decir que casi todos tienen Facebook. Una buena cantidad de gente que está en Internet tiene Facebook. Y así, en los países de la región la presencia de Facebook es fuerte, pero en Perú es más fuerte, según las estadísticas que hay, en Perú es más fuerte toda la región. No estamos hablando de dónde entran, porque el Perú no es cabinero, ¿saben? Entra bastante mucho de cabina, bastante, bastante de cabina, pero también hay hogares y cada vez mayor, ¿sí? Las estadísticas, las TIC dicen que se han duplicado en los últimos tres años cada año y así va a seguir, pero de todas maneras el Perú no es cabinero. Y esa gente que entra a cabina entra a Facebook. Entonces, en Perú hay 10 millones. Son casi los 10 millones de usuarios que hay en línea, ¿no? Que entran al mes. Entonces, en Perú, si estás hablando de Facebook, sí estás hablando de una oportunidad, no estás hablando de la posibilidad de que en algún momento alguien te encuentre. No es que vas a estar, es como unos amigos tomando unos tragos en el queirolo o ponen una cosa así muy gráfica, ¿no? Imaginen que en ese momento entra un vendedor con productos en la mano y se los comienza a vender. ¿Cuál creen que usted sea la reacción de los amigos que están tomándose su reza ahí tranquilos, pasando un buen rato? ¿Cuál será? ¿Le va a gustar? No, pero está interrumpiendo. ¿No? Otra cosa distinta es que yo estoy navegando de pronto, estoy buscando a uno de mis amigos, estoy echando a uno de ellos y de pronto aparece la publicidad por ahí, ¿no? Ah, mancha, publicidad. Le haces clic y sin irte de Facebook, llegas a un sitio dentro de Facebook, lo cual te permite tener tu chat abierto, tus datos de conexiones, ¿sí? Lo último que has estado haciendo sin irte a esa pantalla, puedes ver la información de eso que te interesó. Es un poco lo que busca en la publicidad en Facebook, ¿no? Que no te vayas de Facebook. Facebook acaba de lanzarse un nuevo buscador, ¿saben? Aparte del acuerdo este con Android que tiene el Facebook Home, que es un tema ya, alguien lo tocará acá en el tema de Marketing Mobile, eh, eh, de todas maneras ha sacado un buscador. Un buscador que tiene ahí un convenio con Bing, ¿no? Bing, les mostraba hace un rato que era el buscador de Microsoft, que un poco se había quedado fuera de la batalla, ¿no? Ya superó Yahoo, pero no es Google, ¿no? Google tiene, ya vieron, ¿no? Lo que tiene, en Estados Unidos era más del 70% de la gente y el resto queda para Yahoo y para Microsoft con Bing. Bueno, Facebook tiene un montón de usuarios y ahora tú vas a poder buscar desde Facebook y te van a aparecer resultados que vienen del mismo Facebook y también de Bing. Entonces, vamos a ver qué hace Google ahora, ¿no? Pero la cosa se va a poner en serio. Lo que te quiere decir Facebook es, mira, chatea con tus amigos, conversa, ¿sí? Mira lo que están haciendo ellos, conéstate con ellos, escribe comentarios, di que te gusta y además, si tienes algún problema o quieres buscar algo, no te preocupes, entra acá a mi buscador que está ahí arriba y busca que vas a tener buenos resultados también. ¿Quién lo garantiza? Bing. Porque Bing es un buen buscador. Es casi tan bueno como Google, no me he puesto a comparar nunca uno a uno, pero sí sé que me da buenos resultados también. ¿Sí? Entonces, este es otro sitio, ¿no? Que tenía hasta botones, tú puedes ir mejorando cada vez esto, en realidad el Facebook es esto, ¿no? En Twitter, como para poder mantener las relaciones con la gente también, la interacción, Twitter, para empresas, debería ser tomado como un canal de soporte. ¿Sí? Los que se han dado cuenta de esto son Movistar y Claro. Entonces, tienen un individuo ahí que se llama Movistar y otro que se llama Claro que te están atendiendo. Entonces, cuando tú tienes una duda te puedes ir a quejar, a hacer catarse con ellos y hay gente que sabe más o menos cómo responder y te va a ir diciendo no, tranquilo, estás así, no, estás por allá, puedes dirigirte a tal, te manda el teléfono y es así, en línea. O sea, casi no se demora más de 15 minutos en responderte. Los dos están haciendo bien este tema. Y es que realmente Twitter para empresas podría ser un buen canal de comunicación para servicio al cliente, soporte. Es bastante usado así. Aunque hay empresas como Dell que sacan ofertas solamente por Twitter para sus usuarios de Twitter. ¿Sí? Y venden. ¿No? Y venden. Entonces, puedes promover tu marca, sí, la puedes promover, pero el usuario de Twitter es, es este, digamos, complicado, ¿no? Al usuario de Twitter ¿son de Twitter ustedes? No hay muchos usuarios de Twitter, en realidad. En Perú hay 10%, de los 10 millones, ¿no? O sea, hay más en LinkedIn que en Twitter. Hay más gente poniendo su currículum en línea en LinkedIn que en Twitter. ¿Sí? Y sin embargo, Twitter es un sitio de mucha interacción. La gente entra. Los que entran, entran y entran y entran y escriben y se siguen y tuitean y buscan las noticias y ellos son los que se enteran normalmente primero de las cosas que están pasando en el mundo. Normalmente son los primeros, ¿no? Tienen ese espíritu, ese hambre que hay que tener para pusear sobre noticias. Por ahí se puede desarrollar marcas y también se puede. Se puede interactuar con la base de clientes que uno tiene. Se puede dar soporte básicamente, en mi opinión. Puedes ir difundiendo actividades y eventos también, ¿sí? ¿Por qué no? Y te ayuda mucho a llevarle tráfico a los blogs. Como los blogs son sitios donde normalmente pones información novedosa, ¿no? De algún producto o servicio que tú des o de algún evento que has visitado o, por ejemplo, mañana va a haber un montón de blogueros que van a escribir sobre el concierto de hoy día en la noche. De todas maneras. Y lo que van a hacer mañana es tuitear que estuvieron ahí. Y lo que te va a ayudar es el link del Twitter. Normalmente te va a ayudar al blog. ¿Sí? En el Twitter no hay un tema de que... ¿Cuál es la posición? La posición es el orden descendente en el cual fue escrito el tweet. No hay filtros. No es el buscador, no es Google. ¿No? Es simplemente busco concierto y me van a salir quiénes escribieron en los últimos segundos sobre el concierto. ¿Sí? Es un sitio que lo está haciendo bien. ¿No? Va soltando alguna información. Va soltando videos. ¿Sí? Ha manejado su logo. Está manejando su marca. Está haciendo algo. A LinkedIn si lo conocen, ¿verdad? Por ahí lo mencionaron. Este... LinkedIn tiene su sección para empresas. O sea, tú puedes crear una página de empresas en LinkedIn. Y eso es bueno. Porque ha pasado, ha pasado que hay empresas que... que por ahí le escribieron un mal artículo a la competencia. ¿No? Y cuando tú buscas el nombre de la empresa en Google, te salen varios resultados. Entre los resultados puede salir alguien que te está hablando mal. O está hablando mal de ti. ¿Sí? ¿Cuál es la... la... la solución para ese tipo de cosas que pueden pasar? Hay una. Que es que tú hables más de ti. Digamos, exponiéndote en diferentes sitios sobre ti. Entonces, hay un montón de sitios. LinkedIn es uno de estos que tiene buena referencia en Google. ¿Sí? El sitio de autoridad. Pero también están este... uno que se llama about.me o me. ¿No? Está el mismo Facebook. Están tus cuentas y los tweets que pones en Twitter. Está tu sitio web. Está el blog que tú decidas poner en el sitio web o fuera del sitio web con otro nombre. ¿Sí? Entonces, tienes armas como para poder defenderte ante ese tipo de cosas. Bueno, LinkedIn funciona muy bien. Está bien posicionado. Se posiciona muy bien. Cuando tú buscas gente en Google, gente, lo que normalmente va a aparecer en esos primeros diez resultados va a ser uno de estos enlaces que te llevan a LinkedIn si es que la persona se ha puesto en LinkedIn. Es bueno que te pongas en LinkedIn como profesional. como emprendedor o como empresa. ¿Sí? Porque es una referencia más tuya, ¿no? Es manejar tu reputación en línea también. Estos también no dejaron atrás el tema y pusieron un poco de su referencia, qué se dedican, dónde los contactas y una barra y una barra o un tipo de banner ahí. Bueno, es como ellos se quieren mostrar, ¿no? Entonces, finalmente, ya para ir cerrando el tema, rapidito, tienes la publicidad online, ya les había comentado algo, esto es lo de herencia de los medios tradicionales, ¿sí? Esta es la repetición constante, pero que además tiene algunos, algunos, este, algunas diferencias, algunas habilidades que tiene la publicidad interactiva que no tiene la publicidad tradicional. Entonces, acá, por ejemplo, hay publicidad acá arriba, acá, ¿sí? Y acá. Claro, el usuario está buscando algo, ¿no? Restaurantes, acá está el resultado, pero de pasadita le voy mostrando alguna información. ¿Sí? Estos son los vanos, ese, este y este. ¿No? Más vanos. Entonces, ¿cuál es lo que, lo que ha cambiado, que no lo tengo presente en esta dispositiva, pero de todas maneras para comentarle que es distinto de solamente repetir en internet? Que ahora, ustedes saben que todas las máquinas guardan unas cookies, ¿verdad? Las máquinas, todas las máquinas, ¿sí? Cuando tú haces un browser para navegar en internet, te guarda un registro de lo que has estado visitando, navegando, buscando, ¿sí? Guarda una referencia de ti. Y una referencia de los sitios a los cuales estuviste. Entonces, lo que se puede hacer con publicidad en internet es dirigírtela para no siempre presentarte lo mismo a ti. Entonces, yo puedo armar una acción que sea presentarte una publicidad en tres pasos. En la primera te digo que te vende un televisor a mil soles. En la segunda te digo que te vende el mismo televisor a mil soles, te paso otra foto y además te digo alguna referencia adicional. ¿Sí? ¿Está bien? Y la tercera te digo cómprate lo que te lo acabo de rebajar a 800 dólares solo para ti. Entonces, es probable que eso genere un poco más de impacto. ¿Cómo pueden hacer eso? Porque como en las máquinas se guarda un poco de historia de lo que tú estás haciendo, entonces, el que dirige la publicidad puede decirte primero una cosa, después otra cosa y te cierra la venta prácticamente con otra. Y un descuento siempre va a ser algo a lo cual vas a estar atento. Esas cosas se pueden hacer por internet. O también puede hacer de que, asegurarme que tú veas solamente la publicidad que yo te estoy poniendo dos veces. Dos. Porque quiero optimizar mi presupuesto, no quiero que se muestre más para ti. Quiero que más gente vea mi publicidad. Más gente vea mi publicidad. Yo pago por mil normalmente la publicidad. Yo no quiero que más gente vea, entonces, por ti estoy dispuesto a pagar dos veces impresiones nada más. Hasta dos veces. Y luego que lo vean otros. Eso puedo hacer también. Esa es un poco la distancia. Normalmente un panel lo pones y un panel está ahí y queda ahí durante toda la campaña. Una promoción en televisión se puede manejar así también por fases, he visto, pero lo normal es que ponen la misma promoción. La televisión es así, ¿no? Pon la promoción la que dura 30 segundos y después como te va quedando poco presupuesto lo achicas a 15 o 20 segundos, ¿no? Una más cortita que solamente te recuerda a lo que ya viste antes. Entonces, para cerrar tienes el tema de email marketing que no se olviden es una de las actividades que más se hace en internet, es lo que más se mueve y que es la posibilidad de poder entregar algo de información puntualmente, ¿no? Siempre a través de un buen correo electrónico que impulse a través de fotos o textos muy grandes lo que realmente quieres ofrecer, ¿sí? Y esto también con el objetivo de traer algo de tráfico a tu sitio web. ¿Ve? Bueno, hasta aquí nomás porque ya no ganó el tiempo. ¡Gracias!